Muy bien chicos, esto ha sido todo en la parte teórica. Vamos a pasar ahora a resolver las preguntas que, como siempre, ustedes ya resolvieron previamente. En la pregunta número 1, ¿son células cuyos flagelos se utilizan para mover el agua, repartir el alimento, el oxígeno y transportar desechos por cada célula? Estas son denominadas y son exclusivas del filum. ¿Quiénes son chicos? Obviamente estamos hablando de los cuanositos, ¿verdad? Los cuanositos y del grupo porífera, del filum porífera. La clave sería la B. En la pregunta número 2, en el verano del 2014, en Puerto Eten, en Chiclayo, vararon cientos de malaguas, midarios, debido posiblemente a la contaminación del mar. Esto hizo que los bañistas disminuyeran mucho porque temieron verse afectados por el contacto con estos animales, ya que liberan sustancias tóxicas a través de estructuras conocidas como... ¿Quiénes son chicos? Los nematocistos, mesoglia, proglótidos, espículas. Ya, espículas no sabemos que son de las esponjas, proglótidos, de la tenia. Mesoglia es su tejido, ¿verdad? Los nematocistos, ¿no? Que en su interior tienen a los nidocitos para la presencia de las sustancias urticantes. En la pregunta número 3, Dilipidium caninum es la tenia habitual del intestino de perros y gatos. Se le conoce como la tenia del perro. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de las tenias? Carecen de sistema circulatorio, tienen cuerpo aplanado dorso-ventralmente, presentan sistema digestivo completo o poseen protonefridios. Obviamente, chicos, lo que les había mencionado en el caso de las tenias, es que estas no requieren de sistema digestivo porque se alojan en la parte del intestino en donde ocurre absorción. Por ese motivo, ellas absorben primero los nutrientes y lo que queda es para nosotros. Ellas no tienen sistema digestivo porque no lo necesitan. En la pregunta número 4, los rotíferos constituyen un film de animales que se caracterizan por presentar un cuerpo alargado. Su extremo anterior tiene un doble anillo de cilios que cuando vibran dan la impresión de estar rotando. Son heterótrofos, se alimentan de otros seres vivos, de tritos y también de huevos. En la trituración de sus alimentos utilizan estructuras denominadas, obviamente, chicos, estamos hablando desde que ya te da que los cilios están rotando, esto es un rotífero. Y los rotíferos en su boquita tienen los mastax. Pedipalpos es de los equinodermos. Los queridiceros suelen ser de los artrópodos. Mandíbulas también de artrópodos. En la pregunta número 5 nos indican, los nematodos pueden ser de vida libre y también parásitos. Ellos se caracterizan por nematodos. ¿Tener sistema digestivo incompleto? ¿Tener cuerpo protegido por cutícula? ¿Ser hermafroditas o ser celoma verdadero? A ver, ellos son pseudo-celomados. ¿La mayoría hermafroditas? No. Ascaris lombricoides, ¿no? Los oxyurus, tienen sexos separados. Hay hembras y machos. ¿Tener un cuerpo protegido por cutícula? Claro que sí. Ascaris lombricoides, ¿recuerdan que les mencioné? Puede salir por la nariz o la boca, ¿no? Desde el intestino pasa por el estómago, el esófago y no le hace nada el ácido. ¿Sistema digestivo incompleto? No, es completo. La clave por ello sería la B. En la pregunta número 6, en los anélidos, los nutrientes absorbidos por su tracto digestivo se distribuyen a través de un espacio denominado hemocele, un sistema circulatorio cerrado, una sustancia llamada hemolinfa, un espacio llamado pseudoceloma. A ver, ellos son celomados verdaderos. No tienen hemolinfa, tienen sangre, ¿recuerdan? Lo vimos en sistema circulatorio. ¿Tienen un espacio denominado hemocele? No, porque ellos tienen sistema circulatorio cerrado, ¿verdad? Con presencia de los ocho corazones de invertebrado. En la pregunta número 7, un grupo de escolares fueron al zoológico a realizar su tarea, la cual consistía en analizar las condiciones en cautiverio de los animales en peligro de extinción en Perú. Al hacer su recorrido, les llamó la atención las ardillas que veían en los árboles, el cocodrilo de tumbes, el hipopótamo, cebras, llamas y alpacas. De estos, solo encontraron una especie en la máxima categoría de peligro, en peligro crítico. ¿De qué animal solo pudieron realizar el informe? ¿Cuál de ellos? De acuerdo a la información que tenemos nosotros en el libro de la PREN, quien se encuentra en peligro crítico es el cocodrilo de tumbes. Las cebras no son de Perú, llamas y alpacas no están en peligro crítico. El cocodrilo de tumbes, en la actualidad, ya no se encuentra en peligro crítico de extinción, su reproducción en cautiverio ha sido exitosa. Ya encontramos una gran cantidad de estos individuos. Eso es una información actualizada. Eso todavía no está en el libro. Mientras tanto, nos guiamos de lo que dice el libro, que informa que el cocodrilo de tumbes se encuentra en la categoría máxima de peligro. En la pregunta número 8, se ha reportado un incremento de casos del mal de Chagas en un pueblo de Arequipa, por lo que la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, envía un grupo de técnicos a revisar las condiciones de vivienda de los pobladores. Presencia de grietas entre los adobes y corrales. La búsqueda tenía como objetivo al agente causal en el excremento de vectores, que son, obviamente, chicos, tripanosoma cruzi. ¿Y quiénes son los vectores? La chirimacha o chinche, ¿verdad? ¿Su nombre científico? Triatoma infestans. La clave sería la B. La peste bubónica llegó al Perú en 1903. Aunque ya está controlada, se registró un caso en Lambayeque en 2018. Este control se ha logrado reduciendo la población de, que portan esta enfermedad y propagan a través de sus ectoparásitos a la bacteria. ¿Cómo se llama la bacteria? Yersinia pestis, ¿verdad? ¿Y quién se encarga de propagar la enfermedad? Las ratas. Las ratas propagan la enfermedad. Ellas, a través de sus ectoparásitos. Por eso te dicen, ¿quiénes son los ectoparásitos? Las pulgas. La clave sería la D. En la pregunta número 10. La tungiasis es una condición inflamatoria de la piel producida por la pulga, por tungapenetrans, la pulga más pequeña conocida, distribuida en los trópicos. La tungiasis es usualmente inocua, pero las infecciones bacterianas secundarias incluyen celulitis, septicemia, tétanos y gangrena gaseosa que ha causado muertes. En etapas iniciales, en caso que no hubiese infección bacteriana oportunista, el daño causado al humano se puede considerar como indirecto, indirecto con transmisión mecánica, directo, indirecto con transmisión biológica. Chicos, ¿cómo sería? En este caso la tungiasis es cutánea, originaria en América. Es que es causada por la penetración de esta pulga en la piel, generando de esta manera daños, principalmente en las piernas, y se conoce como un daño directo, directo porque es una picadura directa a la piel. La clave simplemente sería la C. En la pregunta número 11. Existen varias estrategias empleadas por las lagartijas para mantener su medio interno dentro de rangos apropiados de temperaturas, como lo son las variaciones conductuales, las cuales implican selección de determinados microhábitats, reducción o ampliación de sus rangos de actividad, empleo de distintos tipos de posturas, entre otros. El texto hace referencia a la característica de los reptiles de la famosísima termorregulación. Y esto lo logran sólo los poiquilotermos, ¿verdad? Nosotros somos somotermos. Los poiquilotermos logran variar la temperatura corporal de acuerdo al ambiente. Los somotermos mantenemos la temperatura constante. Recordemos que en los poiquilotermos encontramos los estenotermos y los euritermos, los cuales soportan bajos rangos de temperatura variable y los euritermos rangos de temperatura alta. Por ejemplo, un animal que puede vivir entre los 21 y 28 grados Celsius. Listo, su rango no es muy amplio. Pero tenemos un euritermo que puede vivir entre los 5 grados Celsius y los 25 grados Celsius. Esto es un montón de rango de temperatura. No olvidemos estas clasificaciones. En la pregunta número 12. En las colectas de anfibios, como las salamandras, muchas veces se necesita sacrificar al individuo para su identificación y estudio. Para lograr ello, el espécimen tiene que conservar la forma de sus dedos y forma del cuerpo, por lo cual se sacrifica untándole analgésico, lidocaina, en pH 7. Esta forma de sacrificar anfibios es posible debido a que presentan respiración de tipo, obviamente, chicos, a través de la piel, cutánea, pulmonar, aves, reptiles, mamíferos, traqueal, insectos, sacos pulmonares. Ellos también tienen sacos pulmonares. Pero si le están echando lidocaina a la piel, el saco pulmonar aquí no tiene nada que ver. En la pregunta número 13 nos indican, un grupo de estudiantes de biología hace un raspado a los botes anclados en la playa de Pucuzana y encuentran organismos en forma de barril, céciles, con hendiduras branquiales y una cubierta a manera de túnica, que en el laboratorio la identifican que está hecha de celulosa. ¿Qué animal es, chicos? Desde aquí ya nos lo dijeron. Es el único animal que tiene celulosa en su cuerpo. Estamos hablando de la asidia, ¿verdad? La asidia, que es un urocordado. La clave sería besito. Cefalocordado el anfioxo, hemicordata el balanogloso, tenófora el peine de mar. En la pregunta 14, al realizar un estudio del contenido estomacal de la lechuza de los arenales, se encuentran rádulas, que son estructuras cubiertas con dientes quitinosos, además de huesos derroedores. Por lo encontrado, se asume que esta ave, además de ratones, se alimenta de... Las rádulas, chicos, lo encontramos, obviamente, en la boquita de los caracoles. Clase gastrópoda, filum molusca. La clave sería la A. En la pregunta número 15, del crustáceo platixantus orbigni, el cangrejo violáceo, ¿es correcto afirmar qué? A ver, ¿qué nos dicen de este cangrejito? ¿Su cuerpo está dividido en cabeza, tórax, abdomen? Incorrecto. Cefalotórax y abdomen. El abdomen está dobladito hacia adelante. ¿Tiene sistema circulatorio abierto? Sí. ¿Son hermafroditas? No. ¿Sexos separados? ¿Presentan respiración traqueal? No. Incorrecto. Es a través de filobranquias. La clave sería la B. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo en la clase del día de hoy. Espero que el conocimiento que se les ha brindado del día de hoy no haya sido muy nuevo, ¿no? Debido a que semanas anteriores hemos ido viendo film por film, film por film, aunque como les mencioné, para nosotros esta semana, más que todo es como un repaso. Espero que todo haya quedado muy claro, chicos. Nos vemos la siguiente semana.